Más de 100 escuelas competirán en la onceava versión del Festival Mundial de la Salsa, que se llevará a cabo del 15 al 18 de septiembre. Bueno, este festival que lleva ya 11 años, responde a varios componentes. Tiene un componente de la competencia, con el concurso como tal, y concursan las escuelas de baile de Cali, que son 108 escuelas en nuestra ciudad. Somos muy grandes, muy fuertes en ello. De Colombia hay 15 escuelas, de Bogotá, de Medellín, de Villavicencio, de Popayán, entre otras, y de varios países. Tenemos Francia, México, Polonia, Argentina, y bueno, es un mundial. Y quien gana en este Festival Mundial de la Salsa puede ir a competir a cualquier mundial de salsa de cualquier país. Para este año, todos los caleños y turistas disfrutarán de jornadas continuas, en clases de baile, conversatorios y, por supuesto, las competiciones. El otro componente y el gran cambio que tiene este año el festival es que lo vamos a hacer en la Plaza de Toros y vamos a ofrecer en una ciudadela de la salsa 17 horas continuas de expresiones culturales. Por la mañana vamos a tener clases de talleres de baile salsa gratis, totalmente gratis. Todos pueden ir, todos y todas. Por la tarde tenemos conversatorios y en los conversatorios, al final del conversatorio, que es una parte académica y pedagógica, vamos a tener el show del artista internacional que viene al conversatorio. Luego se exhiben los niños, hay presentaciones de niños, tenemos mil niños los cuatro días y los hemos dividido en los cuatro días para que ellos exhiban todo su talento, que es precioso. Y por la noche pasamos a la Plaza de Toros a la competencia y pasamos de nuevo a la ciudadela de la salsa y hacemos un baile social. La salsa es un ícono representativo de nuestra ciudad y Arepas Doña Aleja los invita a participar de este gran evento. Un informe de Zulibaraona. ¡Gracias!